Sí, en realidad queremos poner en manifiesto esto ante nuestros clientes de lo que estamos pasando, de los grandes aumentos que ha habido en el rubro aceite, harinas y en todo, todos los días están precios nuevos, la nueva modalidad de las empresas que te ponen un precio altísimo, después te bonifican y después te sacan la bonificación o sea, en realidad nos vuelven locos, o hacen combo de dos productos, si vos compras los dos productos te bajan un 20%, pero vos lo pedís a eso y después falta uno de esos productos y te cobran el precio original, digamos, porque a ellos le falta uno del combo, así que no podemos comprar con el descuento. Usted hablaba del tema de la inflación, justamente que se van descapitalizando porque con este aumento de precios constante, por así decirlo, les queda menos resto para poder otra vez recuperarse y comprar mercadería. Sí, claro, porque nosotros que nos abastecemos, qué sé yo, una vez por semana, a veces cuando vamos a reponer, si conseguimos, a veces compramos al mismo precio que vendimos. No tenemos una actualización diaria de precio, como hay en las cadenas, digamos, que las empresas les mandan todo, nosotros no, porque tenemos que ir a comprar o el preventista viene una vez por semana. Es otra cosa lo nuestro, digamos, comparándonos con las grandes cadenas. Recién escuchábamos a uno de sus clientes que estaba una señora muy ofuscada que decía, esto ya no puede ser, no se puede sostener, estaba muy nerviosa ella. Es un poco el humor reflejado en ella de los clientes en general. De mucha gente, pero vos viste que ya nos enojan con nosotros. Antes nos pegaban a nosotros, ahora ellos lo asumen que es un problema general del país, digamos que... Mario, usted integra el centro de almaceneros y a raíz del centro de almaceneros, entonces están vinculados con esta confederación que se ha conformado a nivel país y todos preocupados por la misma situación, de que, por ejemplo, el pan les llega con precios diferentes a diario. Sí, y tenemos distintas realidades también. Por ejemplo, nosotros acá en Entre Ríos tenemos la luz un 40% más cara que en el AMBA, digamos, y estamos todos integrando lo mismo, pero tenemos diferentes realidades en cuanto a los costos. En algún momento, te imaginas que la Secretaría de Comercio iba a elaborar un listado de productos y donde nos daban un margen del 15%. A lo mejor a los del AMBA les da o ponen el 20%, pero nosotros la verdad que con esos márgenes no salvamos los costos fijos. Eliana, si tenías alguna inquietud, te escuchamos, le transmitimos a Mario Sarli. No, si podía repetir nuevamente acerca de este combo o esta promo que le hacen las grandes empresas respecto de los precios, que no se entendió bien y nos interesaba poder clarificarlo. El tema del listado de precios donde se ofrecía un combo y que llegaba a la mitad del combo propuesto, ¿si lo puede repetir? No, por ejemplo, son las empresas de las gaseosas, por ejemplo, te dicen, bueno, una de 2 y cuarto con una de medio litro, con eso te hacemos el 20% de descuento, después te mandan la de 2 y cuarto y no la de medio litro y te cobran el 20 más, digamos, no te hacen el descuento que te habían ofrecido. Y esa modalidad también la tiene una empresa láctea, la más conocida, que te dice el precio del yogur está a 300 pesos, pero te bonificamos el 50. Y vos pones el precio de acuerdo con esa bonificación, hay un día que te hacen el 30 nomás de descuento. Entonces, estás perdiendo plata, tenés que revisar la boleta todos los días, la verdad que es un trabajo arduo que tenemos permanentemente con los proveedores por esa modalidad nueva que hay, digamos, de no respetar nada. Ustedes estaban luchando, entre otros sitios que veíamos, Mario, por un listado de precios que se respete, que sea uniforme. Y sí, que alguna vez, porque uno escucha a los gobiernos que dicen que quieren estar cerca de la gente, y yo creo que el almacén de proximidad, como le llaman ahora el negocio de proximidad, que somos los almaceneros de barrio, somos los que más cerca estamos del que menos tiene, del que trabaja para la diaria, digamos, ellos vienen de acuerdo a lo que ganan, consumen, y la verdad que a veces a uno le da pena porque no puede tener esos productos que larga el gobierno a buenos precios, ni promocionados, que no nos llegan a los almaceneros. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.